A las 9 y 3 de la mañana, 8 y 3 en Canarias, tengo el gusto de saludar a don Santiago Abascal Conde, que es el presidente de Vox. Señor Abascal, muy buenos días. Muy buenos días, don Carlos. Me alegro de saludarle. ¿Está usted bien? Igualmente. Inquieto, esperanzado, nervioso, tal vez. ¿Significa este previo de estos días lo más interesante en política que haya vivido en los últimos tiempos? Yo estoy tranquilo y, sobre todo, no solo tranquilo de ánimo, sino con la conciencia tranquila, porque creo que estamos haciendo lo correcto. Creo que los españoles estamos padeciendo el peor gobierno en muchísimas décadas, que cada uno elija cuántas. Yo, desde luego, elijo muchísimas. Y creo que algunos tenemos el deber, porque para eso nos han elegido, de hacer toda la oposición posible a este Gobierno. Bueno, se la hemos hecho en las calles convocando manifestaciones, se la hemos hecho en los tribunales, no solo en los tribunales de justicia, también en el Tribunal Constitucional. Se la hemos hecho con nuestra actividad parlamentaria y lo vamos a hacer ahora con una nueva moción de censura, que creemos que este gobierno merece como ningún otro gobierno en nuestra historia reciente. ¿No teme usted que esta moción, como se ha señalado repetidamente estos días, beneficie más que perjudique al objeto de su moción, que es el presidente del Gobierno? Yo he escuchado ese argumento repetido insistentemente desde el mismo momento que nosotros planteamos la moción de censura, porque se decía fundamentalmente desde el Partido Popular que el Gobierno iba a tener de nuevo el respaldo de esa mayoría parlamentaria. Pensamos exactamente lo contrario, pensamos que el respaldo de esa mayoría parlamentaria es lo que tiene que, en el caso de que este Gobierno supere la moción de censura, volver a visualizarse que todos los españoles deben ver, y en estos momentos con el foco mediático puesto en la moción de censura, toda Europa debe ver que este es un Gobierno sostenido en un grupo político peligroso, directamente comunista, como es Podemos, sostenido en los enemigos del orden constitucional y de la nación, como son los separatistas que dieron el golpe en Cataluña, y sostenido en partidos como Bildu, que vienen de donde vienen y que son herederos del terrorismo. Por lo tanto, creemos que, sea cual sea el resultado de la moción, es bueno y es necesario retratar a este Gobierno junto a sus socios. Por cierto, junto a los socios que le sirvieron para mentir a los electores, porque yo creo que esto es algo que no debemos dejar de repetir nunca. Cuando nosotros hemos dicho que este es un Gobierno ilegítimo, no hemos dicho que fuera un Gobierno elegido ilegalmente, hemos dicho que no era legítimo engañar a los electores. Y Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, hasta el último día de la campaña electoral prometió por activa y por pasiva que no iba a pactar con los socios que hoy tiene. Tardó muy pocas horas en mentir a los electores socialistas y creemos que este es un Gobierno que nace de la mentira, que se instala en la traición por el pacto con todos esos enemigos del orden constitucional, que nos ha conducido a la ruina con unos impuestos abusivos y confiscatorios, con una deuda que va a endeudar a generaciones y con una inflación que está haciendo que la subida de los sueldos nos deje, a pesar de ello, con el peor poder adquisitivo de los españoles en muchísimo tiempo, con un Gobierno que se ha lanzado al asalto de las instituciones democráticas, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas, del Centro de Investigaciones Sociológicas, y que se han tirado por la pendiente del extremismo legislativo, con leyes como la del CSI, que ha servido para que al final sean beneficiados violadores y pederastas, con leyes como la de memoria democrática que quieren enfrentar a los españoles, con leyes que invitan a la desesperanza a las personas que peor lo están pasando, como la de la eutanasia, con leyes animalistas que están destruyendo la vida y el sector económico para muchos españoles y con leyes directamente suicidas votadas en el Parlamento que nos han prohibido la exploración y explotación de nuestros propios recursos energéticos y naturales en un momento de gigantesca crisis económica y energética. Este Gobierno merece una moción de censura y Vox tiene, al tener más de 35 diputados, el derecho y creemos que el deber de utilizar esa herramienta constitucional. Creemos además que lo piensa media España. ¿Buscan ustedes también, con la mano en el corazón, crear problemas de definición al Partido Popular del señor Núñez Fijó? Pues con la mano en el corazón le he de decir que al señor Alberto Núñez Fijó, en público y en privado, le hemos ofrecido liderar esta moción de censura, o que el Partido Popular dijera quién podía liderar esta moción de censura, con nuestra promesa de voto afirmativo, dijeran lo que dijeran, con la única condición de que sirviese para adelantar las elecciones de manera inmediata y devolver la voz a los españoles. Ese ha sido nuestro planteamiento inicial. Como no fue aceptado, dijimos que nosotros iniciaríamos la búsqueda de una persona de reconocido prestigio, Ramón Tamánez lo es, de independencia acreditada. Creo que ha quedado absolutamente acreditado, precisamente durante estos días, aunque creemos que no hacía falta la independencia de Ramón Tamánez, y que se comprometiese, además de hacer un análisis de la situación actual, a convocar elecciones inmediatas en caso de ser elegido. Y, además, aunque no era una de nuestras ideas iniciales, creemos que Ramón Tamánez también reúne esa otra característica, es la de ser una persona que está vinculada a la concordia entre los españoles que ha sido destruida por este gobierno. ¿Cuál cree que será el comportamiento del censurado, en este caso, del presidente del gobierno? Bueno, a lo mejor le contesta a usted, que es quien presenta la moción y lo demás se lo deja a sus ministros. ¿Cree que utilizará la anunciada, o desde luego se da por hecha, condescendencia con la que puede tratar a su candidato? La condescendencia, precisamente, ha sido una de las características del presidente del gobierno durante todo este tiempo, con todos los portavoces que le hemos hecho oposición en esta legislatura. Con lo cual, a mí eso no me sorprendería como novedad. Creemos que la utilizará en sus intervenciones y que hará todo lo posible para negar la realidad. De lo que estamos absolutamente convencidos es de que no va a contestar, porque es incapaz, a ninguna de las acusaciones que le hacemos durante la primera intervención para justificar esta moción de censura. Nunca lo ha hecho. El presidente del gobierno nunca contesta. Se cree que los censurados somos los demás y es un presidente del gobierno que se dedica a hacer oposición a la oposición, pero jamás contesta en las sesiones de control al gobierno, jamás contesta las preguntas que se le hacen en sus comparecencias y creemos que aquí no va a haber ninguna novedad. Pero creemos que es bueno que los españoles lo vean y en ese sentido la extraordinaria atención mediática que está recibiendo la moción de censura, que va a ser seguida por muchos españoles, creemos que va a servir para eso, una vez más, para que se vea la cara del actual presidente. Claro, también hay quien reflexiona pensando el objetivo del presidente del gobierno es Núñez Feijóo, que seguramente será quien reciba las invectivas indirectas, pero realmente muy directas. Es decir, no va a ser el objetivo de Sánchez, ni Vox, ni Tamames, ni usted. El objetivo va a ser el líder del Partido Popular y poder decir o poder utilizar el gran argumento que viene el lobo y utilizará y dirá la unión de la derecha y la ultraderecha en las próximas elecciones. Bueno, eso es algo que lleva haciendo desde el principio, pero yo no tengo ninguna duda de que mañana el presidente del gobierno va a hacer lo que ha hecho siempre, atacar en primer lugar al proponente de la moción de censura, porque yo precisamente no me he librado de los ataques y de los reproches y de las acusaciones durísimas del presidente del gobierno. Siempre ha tenido esa tesis de que el Partido Popular y Vox son lo mismo, que es algo bastante difícil de sostener, habida cuenta de que el Partido Popular y el señor Feijóo están ofreciendo un pacto al Partido Socialista permanentemente. Lo acaba de hacer también la candidata del Partido Popular en Extremadura, poniendo distancia con Vox, incluso haciendo referencias con Vox bastante negativas y brindando un acuerdo al Partido Socialista. Están en ese juego los dos. A nosotros, en este momento, la verdad que ese juego no nos interesa nada. Lo único que queremos es representar a todos esos españoles que nos están escuchando y que están completamente hartos de este gobierno. Pero no solo a los que votan a Vox, y por eso hemos elegido una persona que no es de Vox, porque si quisiéramos hacer partidismo o hacer un meeting, como han sostenido algunos, me habría presentado yo de nuevo a la presidencia del gobierno en una moción de censura, pero lo que hemos hecho es tratar de dar representación a todos esos españoles que voten o no a Vox, incluso españoles de izquierda que han sido engañados y que creen que este gobierno debe ser censurado. Creemos que eso es lo importante de mañana. Las diferencias de criterio con el señor Tamames que se han evidenciado estos días en alguna de las declaraciones que ha realizado, incluso se me apura hasta en el texto del discurso que fue filtrado. ¿A usted le preocupan de alguna manera? Es decir, ¿que el votante de Vox escuche que lo que dice el candidato de Vox choca frontalmente con alguno de los postulados del partido? A mí lo que de verdad me preocupa es la sensación que hemos tenido durante estos días de que los medios de comunicación no nos han escuchado, que realmente no están atendiendo a lo que hemos dicho desde el principio. Cuando en diciembre, en mitad del asalto al Tribunal Constitucional por parte del gobierno, que además supuso la protesta generalizada de toda la oposición y que dio lugar a dos grandes movilaciones en las calles de Madrid, una en el mes de diciembre y otra en el mes de enero, nosotros dijimos que íbamos a buscar un candidato independiente. Y eso es exactamente lo que hemos hecho. Que después hayamos visto a la prensa durante todos estos días, analizando en las entrevistas del profesor Tamames las diferencias que tiene con Vox, a nosotros no nos quita la razón, sino que nos la da. Nosotros hemos presentado a una persona independiente y la coincidencia en lo esencial es que este es un mal gobierno, que no está respetando la separación de poderes, que ha pisoteado la Constitución y España necesita un cambio de rumbo y unas elecciones centrales. Esa coincidencia con el profesor Tamames es más que suficiente. Es más, esas diferencias de criterio del profesor Tamames con Vox en algunos aspectos importantes para nosotros le sitúan mucho más cerca del Partido Popular. Lo que no entendemos es por qué el Partido Popular ante esta tesitura se va a abstener en lugar de votar a favor de esta moción de censura que serviría precisamente para debilitar más al Gobierno. Porque si aquellos que están sosteniendo que esta moción de censura fortalece al Gobierno contribuyen a ese fortalecimiento con una abstención, pues quizá deberían hacer una reflexión a vida cuenta de que el candidato a la moción de censura no soy yo, que soy un competidor político, sino que es una persona independiente con la que tienen sin ninguna duda muchas coincidencias y al que no van a ganar en moderación, podrían hacer una reflexión y darle el voto a favor. O por lo menos, yo lo que les pediría es que escuchen atentamente la intervención de mañana y que se replanteen el voto que han anunciado. Porque no me parece muy moderado anunciar el sentido del voto antes de escuchar una intervención. ¿La intervención va a diferir mucho de lo que conocimos a través de la filtración del discurso? Bueno, yo creo que era un borrador y habrá diferencias, pero yo creo que el profesor Tamames y todos deseamos que sus cosas se conozcan mañana. Porque, lógicamente, esa tentación no nos gustó, no nos gustó a nadie, pero no hay mal que por bien no venga. Sirvió también para que se viese exactamente qué era lo que estaba planteando en esencia, que era la convocatoria de unas nuevas elecciones y que señalase a este gobierno como una autocracia. Ignacio Camacho, me levanta la mano, pide pista para saludar, Ignacio. Buenos días, señora Bacal. Bueno, ha dicho usted, y bueno, además es asunto conocido que propusieron al PP una moción conjunta, ¿verdad? Pero al hilo de esto yo quisiera saber si, además de proponérsela, digamos, oficialmente al PP, ustedes sondearon algún candidato o algún que fuese del PP o de su entorno y en relación con esto si ha habido personas en general que le hayan rechazado la candidatura. En su caso, ¿cuántas? Y ya si me quiere decir quiénes le quedaríamos muy agradecidos. Me parece que le voy a dejar a usted con las ganas y ya me va a disculpar porque yo no voy a hacer una sola declaración que sirva para empañar la importancia que le damos a la candidatura del profesor Tamames o que menos cabe su prestigio o la independencia que yo creo que acredita. Dígame, por lo menos, si Tamames es la primera opción o la única opción. Bueno, la verdad es que en su momento hemos estado pensando en muchos nombres y no solo cercanos al Partido Popular, también cercanos al Partido Socialista y creemos que quienes fundamentalmente han sido traicionados por Pedro Sánchez y engañados han sido esos electores del Partido Socialista que escucharon que no iba a pactar con toda esta manada con la que después ha pactado el presidente del gobierno y pensamos que esos españoles también sienten que no tienen voz en estos momentos. Hemos pensado en un puñado de personas con algunas que no se ha contactado con otras se ha reflexionado pero no, no hemos recibido calabazas tal y como lo plantea y estamos muy satisfechos con la candidatura del profesor Tamames. Ángela Martialay le saluda. Buenos días señora Ángela. ¿Qué tal? Usted ha dicho que no le preocupa que se expongan esas diferencias entre el profesor Tamames y su partido pero yo le quería preguntar si cree que esas declaraciones del señor Tamames en las últimas semanas favorecen a Vox si creen que eso va de cara a un año electoral en el que nos encontramos va a arrastrarle voto y por otro lado me gustaría preguntarle si en el caso de que mañana Pedro Sánchez decida responderle a usted si le preocupa que esa circunstancia pudiese eclipsar la exposición el debate la intervención del candidato real del señor Tamames Bueno, en primer lugar en cuanto a a la presentación de la moción y a las declaraciones no coincidentes con Vox en algunos aspectos del proceso Tamames si eso beneficia a Vox pues es decir que no es nuestra principal preocupación nosotros no hacemos las cosas en función del cálculo electoral nosotros no defendemos el derecho a la vida por ejemplo frente al aborto y la eutanasia o la oposición a la ideología de género o la oposición a una inmigración masiva e ilegal en función de criterios porcentuales de apoyo en encuestas lo hacemos porque creemos simplemente en ello y hemos presentado esta moción de censura porque creemos que el gobierno merece ser censurado creemos que estamos padeciendo uno de los peores gobiernos de nuestra historia y nosotros tenemos más de 35 diputados y derecho a usar la herramienta constitucional de la moción de censura dicho lo cual durante todos estos días yo no soy ajeno a lo que ha sido publicado por los medios de comunicación sobre el perjuicio a Vox de la moción de censura sobre el declive de Vox incluso he visto un medio de comunicación que publicaba una encuesta en la que Vox bajaba tres décimas y se atrevía a titular batacazo de Vox pero estamos acostumbrados desde hace cuatro años a que se haya certificado la muerte de Vox de distintas maneras yo no voy a olvidar que en abril del año 2019 cuando tuvimos 24 diputados y volvieron a convocarse las nuevas elecciones las encuestas y los medios de comunicación dijeron que Vox iba camino de la desaparición y que de los 24 diputados iba a sacar 12 eso se dijo un mes y medio antes de las elecciones generales de noviembre del 19 y Vox no solo no bajó de 24 a 12 sino que pasó de 24 a 52 nosotros estamos muy tranquilos entre otras cosas porque además de leer los medios de comunicación y escucharles a ustedes y se lo digo con todo respeto salimos a la calle cosa que no puede hacer el presidente del gobierno y sabemos qué es lo que piensan nuestros compatriotas hablamos con mucha gente vemos cómo están nuestros afiliados estamos recorriendo España en estos momentos con la presentación de la iniciativa España Decid y de la que también puedo hablarles si quieren pero estamos realmente tranquilos nos sorprende la unanimidad mediática en estos momentos contra Vox y contra la presentación de la moción de censura creemos que las unanimidades mediáticas no son buenas y que son sospechosas a mí me recuerdan al editorial único que publicó la prensa catalana en su momento pero de verdad le agradezco la pregunta pero estamos muy tranquilos y si esto perjudicase un poco a Vox pues da igual estamos cumpliendo con nuestra obligación claro no tanto si perjudicase a Vox yo soy de los que cree que no le va a perjudicar excesivamente a su a su campo de voto pero si tengo dudas de que vaya a perjudicar a Sánchez es decir que puede darse el hecho paradójico de que la moción de censura beneficie al presidente del gobierno lo ha contemplado usted eso mire lo que he contemplado es lo que hemos padecido durante toda esta legislatura yo que represento al tercer partido del país con 52 diputados solo puedo hablar en una de cada cinco sesiones de control mientras que por ejemplo el partido popular que por otro lado no tiene a su líder en el congreso y lo tiene que hacer la señora Gamarra que es la portavoz puede hablar teniendo 89 diputados cada semana nosotros entramos en un turno rotatorio con el resto de grupos y tenemos la posibilidad de preguntar el mismo número de veces por ejemplo que el partido nacionalista vasco que tiene cinco o seis diputados es decir hay muy pocas posibilidades para hacer oposición a Sánchez cuando el presidente del gobierno comparece de vez en cuando después de sus periplos internacionales sobre las visitas a los organismos internacionales como a la Unión Europea los tiempos de intervención están realmente limitados el presidente del gobierno tiene esos debates siempre de cara hay muy pocos debates parlamentarios en los que el tiempo sea ilimitado para poder discutir con el gobierno la moción de censura es uno de ellos yo mañana puedo hacer una intervención sin límite de tiempo después puedo ser contestado por el gobierno puedo volver a responder igualmente lo puede hacer el candidato realmente la moción de censura es una de las pocas ocasiones en las que el gobierno no tiene todo a su favor en el debate en las cortes y por eso hemos pensado que era buena esta iniciativa y seguimos convencidos de que es buena esa iniciativa que además insisto no sé si por hacer daño a Vox ha conseguido un foco mediático que no esperábamos y un foco mediático que no es solo nacional sino que es internacional y que de nuevo va a retratar a Sánchez con lo peor de nuestra democracia con esos socios que ni creen en la democracia ni creen en la nación y que solo quieren repartirse la soberanía a pedazos y nos están llevando a la ruina le dejo la última a Paco Rosselli sí bueno ante todo señor Bascal buenos días una consideración previa ¿cuándo van a dejarse de esa obsesión enfermiza por los medios de comunicación ese síndrome calimero tanto su candidato como usted mismo como debe ser están los medios de comunicación constantemente no sé por qué tienen esa premisa pero independientemente de eso mi pregunta va por otro lado vamos a ver usted en la moción de censura en esta ocasión pues adopta un papel de subalterno que fue el que adoptó Ignacio Garriga en su anterior en la que usted era candidato es verdad que tiene sentido que ustedes presentara un candidato independiente bueno de hecho en la política italiana dos presidentes han sido independientes pero no opinando en contra del criterio y la ideología de la mayoría que lo propone como ocurre con el señor el señor Tamames el señor Tamames ha hecho consideraciones que creo que cuestionan bastante la ideología no solamente del partido Vox sino incluso de todo el centro derecha es decir apelar a Pimaragal a las nacionalidades a aquella España cantonal por un lado recordar como aquella carta que le escribió al señor Mas diciéndole que aprovechar es la gran oportunidad de aquel esbozo de primer referéndum electoral viendo lo que opina su correlación al aborto y con y aquellos las personas del síndrome Down y por otro lado la opinión que tiene sobre el cambio climático y otro es decir es una moción de censura en toda regla a lo que representa Vox es decir no ha entrado Vox en una dinámica que se fue se vio un poco acusada ya en Andalucía con Macarena Olona de unas ciertas ocurrencias que pueden resultar perjudicial al propio Vox y al centro derecha en su conjunto bueno pues yo creo que no yo creo que las diferencias que ha mostrado con Vox en algunos aspectos por cierto muchas llevadas y voy a volver a lo mismo voy a empezar primero por el síndrome Calimero luego le contesto esto muchas llevadas a titulares por los medios de comunicación que han hecho innumerables entrevistas al profesor Tamame durante estos días si en esas entrevistas marcaba distancia con Vox en dos ocasiones coincidencia en tres y criticaba a los otros partidos en tres solo iba al titular la diferencia con Vox y a veces incluso solo salía eso porque hemos conocido esas entrevistas sabemos que han durado mucho más y que luego las transcripciones pues solo ha hecho referencia a donde había algún punto de discrepancia pero esa discrepancia es que se refiere en la cuestión nacional por ejemplo yo creo que no es que le hagan coincidir con la izquierda le hacen coincidir con planteamientos del Partido Popular sobre la plurinacionalidad que ha hecho el señor Mendodo o algunos que ha hecho el señor Reijó no con la izquierda en todo caso no tendríamos inconveniente en que existiesen coincidencias del señor Tamames con la izquierda porque insisto nosotros no hemos presentado una moción para Vox ni una moción para la derecha o el control derecha hemos presentado una moción contra el gobierno pensando que hay muchísimos españoles de distintos signos ideológicos y probablemente muchos españoles de izquierda que piensan que este es un mal gobierno insisto creemos que el señor Tamames es independiente que tiene todo el derecho a establecer cuáles son sus criterios y para nosotros la coincidencia con el profesor Tamames de que este es un gobierno que se caracteriza por tener gestos autocráticos que merece ser cambiado pero los españoles necesitan otro rumbo y que hacen falta elecciones inmediatas el 28 de mayo esa coincidencia nos parece más que suficiente en cuanto al concluyo si me lo permite con lo del síndrome Calimero nosotros somos muy cuestionados muy criticados por nuestros adversarios políticos y por la mayor parte de los medios de comunicación y tenemos derecho a defendernos tenemos derecho a decirlo y a llevar la contraria a los medios y a cuestionar las posiciones que se hacen de nosotros que es el síndrome Calimero quizás sea de los medios de comunicación y de una serie de organizaciones de la prensa en cuanto Vox responde a un periodista prácticamente nos juzgan como si hubiésemos cometido una agresión los periodistas son absolutamente libres de hacer consideraciones sobre los políticos consideraciones durísimas como las que han hecho algunos de ustedes no digo en la tertulia en algunos de los artículos que escriben y que tienen todo el derecho a escribir pero nosotros tenemos todo el derecho a responderlos yo creo que tenemos que afrontar estas discrepancias entre políticos y medios de comunicación con más naturalidad ¿Cree usted que entre la moción de censura los sondeos del CIS la presentación de Yolanda Díaz de la crisis con Podemos ¿se está preparando Sánchez el terreno para adelantar elecciones? ¿Si ve que todo lo va a ir a peor? Yo no me suelo atrever a hacer previsiones de este tipo pero si me atrevo a decir que es lo que hay en la cabeza de Pedro Sánchez y es un afán de poder por encima de cualquier tipo de escrúpulo si él considera que un adelanto electoral se beneficia lo hará pero yo creo que Pedro Sánchez es un presidente caducado que está buscando en estos momentos un sillón internacional y que sabe que no tiene ninguna opción creo que el pueblo español va a censurar de la manera más severa a Pedro Sánchez y cuando tenga ocasión en las próximas elecciones generales Son las nueve y media señor Abascal muchas gracias que le vaya muy bien mañana tenga mucha suerte gracias Muy buenos días y